hola buenas noches regaleme un minutito que uno de sus compañeros me mandó un mensajito hola buenas noches a todos que tal como han estado bueno los dos que tengo acá que tal como les va ay no me digan que no me voy si si claro claro ok como han estado que tal su día como fue el primer día de trabajo bueno malo bonito nada bien tirando la hueva ay Dios mío cosas que dicen yo yo pues ha sido un día bastante bueno mucho calor mis vacaciones pues están han comenzado así que dormí un poquito a pesar de que les mandé un mensaje bien temprano en la mañana pero era por lo mismo porque me desperté y yo dije si ya no se los manda ahorita yo ya no se los voy a mandar después porque pues me volví a acostar a dormir así humildemente les dijo volví a dormir así que pues ni modo miren y sus compañeros que ha pasado solo ustedes los tengo por acá ni la menor idea ni la menor idea que les habrá pasado aquí solo Carlitos me dijo que le mandara la información pero los demás pues no sabemos nada información de de la del IT de la conference y de igual manera pues lo que es para poder entrar a la conference parece que no había podido entrar entonces no sé así que les mandaré a través del grupo de la bueno ya les puse ahí un mensajito y vamos a comenzar entonces porque si ellos no vienen igual hay que comenzar let's get started again oh where is it es esta esto que tengo aquí piense que perdón yo me confundo aquí ese ese es mi diario vivir pero aquí va a ser que iba a decir todo lo demás Gaby aquí está la Gaby Gaby ¿qué tal en sus vacaciones Gaby? ¿se fue a bañar? no no dice I am I am working you were working ok I was working sería la palabra I was working I was working yeah I was working so bueno está bien en verdad y si no pues este fin de semana si ustedes pueden salir mejor porque todo está lleno eso es día de la vacación so let's see them I'm able to see that some of you you aren't coming in right and I'm glad to see you to everyone here I hope that you have very good vacations that you were really fine if you were at home or if you were to the beach or any other place that you can enjoy it sí pues me alegro verlos por acá y que estén bien verdad todos o al menos puedo ver sus nombres aquí de los que no me ponen la camarita pero que hayan tenido una buena vacaciones que hayan recargado baterías si trabajaron pues eso es lo único que nos queda hacer la trabajación verdad pero si pasearon si fueron a algún lugar espero que hayan tenido buenas experiencias y que hayan estado bien verdad así que vamos a comenzar we stop here in the numbers aquí nos paramos en los números verdad la el último viernes que nosotros nos vimos así que no sé si tienen preguntas de los números avanzamos ¿tienen preguntas? ¿alguien? ¿no? good night teacher good night marito qué gusto verlo ahí está marito marito se fue a tomar un cafecito la pastry no se fue a tomar un cafecito pero acabo de cenar ah acabo de cenar no yo vivo en vacaciones marito ah así ahí sí y sí ah mírenme marito y no nos compartió nada pero ni una foto no llamamos bien a marito no se pudo hello maybelline welcome no se pudo dicen lo que pasa es que a ver con quién andaba y no quería que tomara fotos ay marito ya lo descubrí con la familia no bueno si salieron igual pero me alegra que hayan salido y que hayan disfrutado un poquito y ya van a ver no me mandaron ni una foto donde anduvieron no vais a entrar a todos en maicillo por eso no mentiras bueno let's get started me da gusto verlos acá tenemos los números y edades dice por acá pero no sé si ustedes pues tienen preguntas de los números ¿preguntas? ¿no? ¿estamos bien hasta ahí? it's hot here ¿no hayan questions? teacher I see a mail that say the Wednesday is the last day right yeah on the 27th va a ser el 27 el Wednesday 27 Wednesday 27 the 27 is the last day creo que esta semana puede ser que sea el miércoles 20 o alrededor de esta semana entre el 20 y el 22 que ustedes empiezan a recibir ciertos correos con la información para el siguiente módulo para enrolarse el siguiente módulo así que les sugiero estar pendiente de esos correos porque a veces los correos van a parar a la bandeja de spam ¿verdad? entonces estén pendientes de eso porque si por estas fechas los empiezan a pedir siempre tengan en cuenta fíjese que entre más rápido usted termine la plataforma virtual uno más rápido le genera el certificado ¿verdad? y segundo más rápido ustedes les pueden procesar su documentación para el siguiente módulo entonces ¿cuál es mi recomendación? que siempre asistan a las conferencias virtuales para el siguiente módulo y avancen en la plataforma lo más que puedan aunque su docente encargado o el facilitador encargado de ese módulo no haya pasado todavía por esa por esa sesión ¿verdad? es por esa razón entonces la documentación o bien se la hacen llegar a la persona de recursos humanos de su empresa o bien se la van a hacer llegar a ustedes el correo para que sea recibido ¿verdad? ahí depende de cómo ellos lo manejen administrativamente hablando no lo sé pero sí sé que se recibe un correo entre esta semana solicitando esa información así que les sugiero estar pendiente ¿verdad? por cualquier cosa porque si el 27 es el último día ese día nos despedimos y terminamos pues lo que es el módulo 1 ¿verdad? hasta ahí pues llegamos y los certificados también nos los da usted a nosotros no los pasa por correo o como no este módulo al final cuando usted ya haya terminado toda la plataforma le va a generar un link que dice solicitar certificado y ahí le va a aparecer le va a aparecer en formato PDF ambas caras del certificado tanto la pues la parte frontal y la parte pues de atrás entonces ustedes lo imprimen y ese es de ustedes punto a recordar cuando lo tengan tómense su tiempo de leer absolutamente todo ¿verdad? todo en el caso de sus nombres sus apellidos que sean bien escritos y que las fechas por lo general nunca coinciden ¿verdad? porque no lo hacen en ese caso asegúrense que por lo menos tenga la fecha entre abril entre perdón entre marzo y abril que fue la fecha que nosotros comenzamos y finalizamos ¿verdad? entonces no van a ser matching literalmente de la fecha en que empezamos a la fecha en la que terminamos pero sí por lo menos tiene que decir marzo y abril eso sería todo ¿alguna pregunta que ustedes tengan? ¿o otra pregunta que tengan? ¿verdad? si se las puedo sorprender ¿diga? referente a las notas dígame no dígame no o sea tengo duda con respecto a mis notas a ver cómo voy proceso o qué o algo vaya en el caso de sus notas fíjense que no hay una nota así que yo vaya asignando sino que es literalmente la plataforma sí bueno ahora antes de comenzar clases el día de día estuve revisando todo lo que es la plataforma porque yo sí puedo ver cómo va su progreso y he visto que la mayoría está en el 100% de la sesión 3 y en el midterm en 6% entonces esas son las notas que asigna la plataforma ustedes tienen una opción que dice progreso entonces el progreso solo se muestra por medio de un histograma parece un un gráfico de barras entonces ustedes pueden ir viendo cuando topa hasta arriba el gráfico de barras ahí pues nosotros tenemos el 100% déjenme ver si yo lo puedo ver en el que tengo habilitado para mí entonces si ustedes terminan todos los ejercicios ahí está cuantas veces usted haga el ejercicio y si se equivoca tampoco le des cuenta puntos pero si quiere ver literalmente cómo usted va o cómo yo lo miro si gusta hoy en la noche le mando pues ahí la fotografía de dónde está su nombre y sus notas y así con lo demás verdad que tengan la duda ustedes me escriben y yo con mucho gusto les mando la fotografía vaya déjenme mostrarles un poquito por acá así lo tendrían que ver miran la plataforma ya estoy ok tienen acá algo que se llama curso dates discussion y esto no lo tienen solo lo tengo yo entonces donde aparece el progress como ustedes pueden ver pues aquí está si llega hasta el 100% ahí está el midterm aparece de otro color y es ahí donde está entonces todos estos son los scores y así va sucesivamente verdad cuando ustedes lleguen así al 100% y al final y si ustedes tienen el 100% en todo le va a dar el 100% acá yo de mi parte no hay este evaluación verdad yo no no les evalúo solamente es por medio de la plataforma que se evalúa así que así sería no sé si alguien tiene otra pregunta no habría problema si llegara a terminar completo todo lo de la plataforma si no lo llegara a terminar o si lo termina antes no por ejemplo si lo terminara mañana si lo termina mañana no no hay problema usted lo puede terminar lo único que sí tiene que seguirse conectando va la conexión es cierto yo no les paso lista de asistencia verdad pero hay alguien de administración que se encarga de ver en Zoom su asistencia entonces también eso pues es una parte que usted tiene que evaluar verdad lo que les comentaba si tienen emergencia ni modo que hacer emergencia es emergencia verdad pero utilice sabiamente las las ausencias era lo que yo comentaba así que hay que utilizar un poquito de sabiduría en ese aspecto alguna otra pregunta que tengan sí y si uno no logra el 100% siempre le genera el certificado sí siempre se lo va a generar lo importante es que llegue al 80% verdad si se tiene 85 o 95 se lo genera ah bueno sí aquí el punto es que llegue al 100% verdad ustedes le pueden llegar al 100% esa sería mi recomendación verdad conforme vaya avanzando el tiempo también los ejercicios se vuelven un poco más complicados y también pues los topics así que hay que tratar de tener buenas bases para que ustedes puedan seguir avanzando y no desanimarse enrólense al al módulo 2 verdad y así sucesivamente váyanse enrolando en cada módulo que les toque y si les toca parar por A o B motivo y al siguiente pues vuelvan a hacerlo verdad la cosa es que no paren porque si ustedes paran en un momento determinado se olvida verdad lo que uno ya ha aprendido entonces es bastante complicado no solamente hablan en inglés sino que en cualquier otro idioma y cuando termine inglés estudie otro idioma verdad y así vaya haciéndose de certificados incluso pues estudien lo que sea que se le ponga verdad y que sea de gratis o cualquier otra cosa estudienlo porque hasta para pegar un botón es aprendido verdad y todo sirve en esta vida así que tratan de hacerlo bueno no sé si tienen alguna otra pregunta duda comentario dígame es posible si retomamos por ejemplo el siguiente módulo usted está asignada siempre a este horario o lo rotan no no voy a ser yo va a ser alguien más este sus docentes van a rotar verdad todos van a rotar es posible que nos encontremos en otro módulo tal vez en un 5 o en un intermedio o en cualquier otro o tal vez en un básico 3 por decirlo así pero yo no voy a estar con ustedes no lo sé verdad porque ahí depende mucho de la academia y la calendarización nosotros no lo dejemos ellos los asignan entonces si me asignan de nueva cuenta al módulo 2 y tengo el placer de verlo mucho gusto siempre le voy a apoyar verdad y de igual manera si no estoy yo asignada con ustedes si ustedes tienen alguna pregunta me la pueden hacer verdad siéntanse libres de hacerla yo no no le voy a decir mira no le voy a contestar porque esto no está conmigo verdad no claro que sí siempre le voy a contestar verdad entonces cualquier cosa de igual manera el grupo de whatsapp verdad que vamos que tenemos ahorita esos grupos academia los cierra después de un tiempo que termina lo que es la clase entonces si ustedes desean si ustedes quieren pueden guardar mi número y me escriben y yo con mucho gusto les ayudo en cualquier cosa que sea de estudio o en algo más que les pueda apoyar con gusto ahí voy a estar pero probablemente no esté con ustedes todos los docentes rotan ok gracias bueno sí así que quizás no lo vea verdad o quizás sí no sabemos alguna otra duda que ustedes tienen no comenzamos comenzamos entonces muy bien gracias bueno vamos a comenzar acá tenemos los números verdad que fue con lo que cerramos do you have any question regarding to the numbers tienen alguna pregunta con respecto a los números tienen alguna pregunta no no todo bien todo bien muy bien so if everything is good I have here a conversation and I need two volunteers tengo aquí una conversación y necesito dos voluntarios ay ya todos me desaparecieron verdad cuando pedí voluntario usted muy bien gracias que más and Maybelline thank you so Maybelline is gonna be Emma and Gaby is gonna be Jill what's what's that yo no la veo no la mira no la creo pero si se la estoy presentando verdad está muy no la mira Gaby pero si se ve la presentación pero si se ve verdad porque la veo yo ay Gaby si yo con gusto se la mando Gaby ahorita permítame ay Dios mío las cosas que pasan ay no ahorita Gaby permítame que el teléfono no quiera enfocar ah ok ok hoy si muy bien entonces comenzamos what's that he's my brother wow he's cute what's his name James with how him oh how old is he he's 21 years old what's he like I bet he's nine yes he is in his very smart tooth and what's that my sister Tammy she's only 20 she's a baby of the family okay thank you buen trabajo muchas gracias glasses for you right so esto verdad es who is y su pronunciación es who's who's that who's that who's that verdad bien and here we got what else cute what's right esta pronunciación es what is y su pronunciación a la a la contracción verdad sería what's 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 esto es James verdad es lo mismo que Jaime al español eso es James y es Jaime verdad así se llama el tipo aquí and here we have Jim verdad Jim es como un disminutivo que las personas ocupan what else muy bien esta pronunciación es twelve 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 verdad y tenemos otra pronunciación que es twenty one twenty one twenty one years old esta s como acá tenemos un plural verdad que es veintiuno nosotros tenemos years old years old y pues de nueva cuenta what's he like what's he like what's he like este like es como es verdad pero no es como es físicamente sino que es como es de personalidad verdad por eso dice acá I bet he's nice puedo apostar que él es buena persona o buena onda nuestro buen español latino así que eso sería acá no sé si ustedes tienen alguna duda comentario con esta conversación o algún verdad alguna palabra que no conozcan cute el cute es como bonito agradable déjeme buscar adorable también podría ser el cutie ok one de who es bueno es su traducción sería linda bonito mono verdad como dicen no mono de de bonito sino que en España cuando dicen que algo es mono es algo bonito verdad guapo apuesto tierno adorable precioso hermoso simpático gracioso encantador y dulce verdad y sus equivalentes al femenino también así que eso sería cute verdad sería algo bonito verdad acá nos podría decir que ella dice que él es guapo verdad he's cute ya conocen una palabra para disfrazar chicas he's cute estoy jugando entonces acá tenemos el cute alguien más que tenga alguna pregunta con respecto al vocabulario preguntas dudas estamos bien todo bien todo bien ok alguien más a quien le gustaría participar Héctor muchas gracias quien le gustaría unirse a Héctor gracias Mario entonces Héctor va a ser Emma y Mario va a ser Gil ¿Quién es ese? es mi hermano wow él es cute ¿qué es su nombre? James nosotros llamamos James oh how old is he he's 21 years old what he's like I bought his nice yes he is and he's very smart too and what is that my sister Tommy she's only 12 she's the baby of the family all right thank you muchas gracias thank you thank you very much so this one right I bet I bet I bet I bet es la única que yo escuché por lo demás les aplaudo que hay una muy bonita pronunciación y las pausas están muy bien y las pausas verdad que hicieron están muy muy bien muchas gracias no sé si habrá alguien más a quien le gustaría participar o estamos bien hasta ahí continuamos ok permítame que dicen algunos que no pueden entrar a ustedes les dio problema a la hora de entrar a mí me sacó la plataforma también me sacó a mí me sacó también de verdad qué extraño dice que ya reinició el aparato ni modo entonces solo nos queda desinstalar la app ok y vuelvo eso es lo único bueno a ver si pueden entrar porque no sé qué puede pasar verdad no no creo haber puesto ninguna restricción y es más si hubiera algún problema los demás no hubieran podido entrar esperemos que sí pueda entrar la compañera y el compañero pues anyways let's continue them continuemos entonces alguien más a quien le gustaría participar si lo hay o ya nadie más alguien más no nadie más ok entonces no hay nadie más preguntas no estamos bien hasta acá continuamos yes ok entonces continuamos aquí we have what we have for this time right WH questions yes son less WH questions or information questions right they are very known as information questions instead of WH questions right some of the books you might able to find that they will be not known or they will be labeled them as a WH and some others as information question both of them are fine right I know them and I them as WH questions that's the way that I was taught and it's the way that I've been getting all of this time so aquí tenemos lo que nos toca para estos días para terminar la sección número 3 que es las WH preguntas o information questions o preguntas de información la van a encontrar de las dos maneras algunos libros las mencionan como WH questions y algunas otras pues las mencionan como information questions ¿verdad? Se les da el nombre de WH pues comienzan con eso con una WH o tienen dentro de ella la cuestión de la WH ¿verdad? como en el ejemplo de How y pues por lo demás es porque literalmente nos piden información y tenemos que dar una información concisa con respecto a lo que la pregunta que se nos está formulando acá acá tenemos la que pues estábamos viendo que era la famosa who who what what where where why why whose whose when when which which right so acá tenemos estas y como ustedes pueden ver acá tenemos su equivalente ya al español ¿qué pueden encontrar ustedes en estas? esta es what ¿verdad? pero dentro del británico ustedes lo van a escuchar como what what con una jota ¿verdad? what tanto what como what están bien ¿verdad? ahí depende del que usted quiera decir uno es británico el otro es americano el que más se escucha es este what ¿verdad? what 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 y es el que pues todos tenemos entonces si ustedes en algún momento están viendo algún programa y ustedes escuchan el famoso what es lo mismo ¿verdad? solamente que está en británico entonces una vez más este es who what where why whose when which y del otro lado tenemos algunas combinaciones que es el famoso how how many how much how far how long how often and how old so so how how many how much how far how long how often how old how how many how much how far how long how old how old este how que es el como ¿verdad? o el how are you y el how old estos se llaman colocations ¿verdad? en el caso de how old are you y en how are you se llaman colocations las colocations son frases ya estandarizadas que están hechas y que no cambian ¿verdad? entonces este how old es en este caso una colocation una frase estandarizada que no cambia ¿verdad? para preguntar lo que es la edad ¿tienen preguntas? ¿tienen ustedes preguntas? ¿no? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? si estamos bien entonces pues ¿cómo se utilizan? ¿o en qué momento se utilizan? pues acá depende de usted que quiera preguntar alguna información ¿verdad? veamos algo por acá avoid this right forget about this olviden eso las WH questions son como a lo que nosotros tenemos las preguntas que hacemos ¿verdad? sería la WH lost the verb lost the subject lost the compliment lost the question mark ¿verdad? y así sería aquí tenemos otra ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo old are you? another one ¿cómo are you? right ¿verdad? 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 los ejemplos y como pueden ver tenemos lo que es la primera la WH question el verbo que en este caso es el B ¿verdad? todas las he hecho con el B puesto que es el que estamos estudiando el subject que va a ser your o un posesivo y luego tenemos name que es ya nuestro complemento y lo que es el question mark lo que es el question mark ¿verdad? en este caso así sería una o el patrón ¿verdad? lo que nosotros estamos viendo el patrón de una WH question para que ustedes la puedan ver y acá en estas preguntas nosotros esperamos una respuesta larga o en este caso literalmente lo que nosotros estamos preguntando ¿verdad? por ejemplo ¿verdad? mi nombre ¿verdad? o en este caso where are you from? how old are you? I am and you place the number there right? how are you? good miren Gaby miren Gaby como se ríe hi Gaby I am good right estoy bien who's that she is por ejemplo ¿verdad? podríamos poner acá she is my mother why is that why is that y aquí es una respuesta bien random a esto ¿verdad? porque no encontraba una pregunta con why y pues posteriormente darles una respuesta porque es eso porque eso es lo correcto el why tiene una ¿verdad? tiene pues su respuesta ya estandarizada por decirlo así y cada vez que nos pregunten con este WH question que es why nosotros vamos a utilizar el because al principio para dar lo que es la respuesta ¿verdad? porque este es un porqué y este es el porqué de la respuesta un porqué al español es el porqué separado con el acento en el que ¿verdad? que ya está acentuado y este en este caso un porqué al español ya pues de la respuesta es un porqué junto ¿verdad? sin acento entonces es lo mismo ¿verdad? ¿y por qué haces eso? le dice alguien a uno ah porque lo tengo que hacer ¿verdad? es mi trabajo entonces de esa manera es como funciona así que recuerden si a mí me preguntan con why cualquier cosa que me pregunten pues yo tengo que contestar con el because antes de dar toda mi respuesta estas preguntas como bien lo dice son information questions ¿verdad? ya en otros en otros libros lo conocen así y literalmente pues esperan información de nosotros más allá de un sí o un no entonces esa sería la diferencia entre las sí y no preguntas y es la diferencia entre las information questions usted literalmente tiene que dar la información que se le está preguntando en estas clases de de patrón ¿verdad? de preguntas si lo vemos así no sé si ustedes tienen alguna duda comentario preguntas todo bien muy bien si todo está bien pues continuamos entonces y acá tengo unas cuantas ok vamos a contestarlas todos juntos ¿qué hay acerca de la primera? ¿cuál escogerían ustedes? when why what which where how who whose what what seguros 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 miren la respuesta which sería who 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 ok todos de acuerdo si ok la primera la primera quien dice que es witch witch ¿por qué? porque witch significa no sería what ajá no sería what no sería what me dice alguno muy bien tenemos este acá dividido tenemos entre who what y witch muy bien los que me dicen go ahead ajá yo creo que es who porque está preguntando cuál es el jugador favorito ajá cuál es el jugador favorito muy bien vaya los que me dicen which porque me dicen que es witch no podría ser witch ajá no puede ser witch ¿por qué? estaría hablando usted en plural en plural en plural muy bien buena concordancia alguien más que me decía cuál era el otro que me decían what también teacher yo no había entendido porque según yo estaba preguntando cuál es tu tu juego favorito ah está refiriéndose al jugador favorito exactamente sí es el jugador verdad acá es el jugador el que nosotros estamos hablando hay que leer verdad tanto las preguntas como las respuestas que nos están dando para si nosotros poder generar una pregunta correcta acá tenemos I like James Rodríguez verdad entonces claramente nos está preguntando una persona cuando usted tenga una persona por lo general usted va a utilizar who o who's dependiendo de lo que sea en este caso verdad en el caso de who's por lo general nosotros estamos preguntando a quién le pertenece cierto objeto verdad a quién le pertenece cierto objeto y acá who es literalmente para personas verdad cuando nosotros ya estamos hablando de alguna persona veamos la siguiente en la siguiente dice is your sister's name cuál sería acá la correcta what what bien entonces en la tercera veamos la tercera cuál es la tercera birthday it's on october 11th wow muy bien muy bien excelente y en la número siguiente verdad are you from i'm from colombia where 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 good where yeah that's true where 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 that are you sad because why why yes again excellent for you right e the next one the blue one right so it's your pencil ¿cuál creen ustedes que sería que pasó how sí creo que está un poco mal estructurada porque tiene your ajá it's your pencil dice the blue one nosotros ya utilizamos when why what where who cuál sería cuál creen ustedes es que ahí se repite la palabra yo creo que haría how it's color your pencil ah it's your pencil acá sí eliminando ¿verdad? solo es un your gracias por avisarme solo es uno ¿verdad? it's your pencil ¿cuál? solo es uno este eliminado no existe the blue one ¿cuál creen ustedes que podría ir? oh aquí sería esta la que ustedes me decían anteriormente which is your pencil este which es cuando nos están dando dos opciones ¿verdad? por ejemplo se va usted a un centro comercial y ve dos cosas dos camisas son la misma camisa de diferente color which one do you like cuál te gusta the blue one la azul ¿verdad? entonces eso es lo que nosotros notan escoger ¿cuál es el tuyo? acá prácticamente le pregunta ¿cuál es tu lápiz ¿verdad? y ella contesta que es el azul al parecer dentro de todos los lápices que están ahí solamente hay un azul y es el de esta persona ¿verdad? entonces este which es cuando nosotros nos dan a escoger entre dos cosas que son lo mismo pero de diferente color ¿verdad? por decirlo así en este caso son lo mismo son de la misma categoría pero tienen alguna diferencia visible ¿verdad? así se utilizaría este which no sé si ahí estamos claros un comentario dígame donde dice el cumpleaños es octubre 11 ¿verdad? ajá es el día de mi cumpleaños ese día es su cumpleaños miren Maybelline ya aparece aquí good job Maybelline nos vamos a acordar lo vamos a apuntar por ahí para acordarnos y felicitar a Maybelline en octubre 11 falta bastante ¿verdad? falta bastante pero ya vamos a llegar no se preocupen ya estamos llegando créanme que ya cuando pase mayo y lleguemos a junio esto va de bajada ¿verdad? aquí nomás pase mayo y vamos para junio ya se nos fue el 2022 y llegamos al 2023 ¿verdad? vamos a llegar al 2023 así que igual conforme vaya pasando el tiempo pues ya en este fin de año ¿verdad? cuando ya tomen su último curso estaría diciendo que ustedes van a estar tomando quizás su intermedio por ahí ¿verdad? su pre-intermedio o ya van a estar tomando un intermedio el mejor MET dice Marito oiganlo ay Marito y así dice ok bueno Marito usted también en octubre si dice que sí en octubre ok Marito también miren le vamos a partir un pastel virtual ahí lo voy a partir yo y me lo voy a comer yo ahí le voy a mandar las fotos son mentiras bueno continuamos entonces gracias por esos comentarios que nos dieron so veamos pencil is this y aquí tenemos is George pencil ¿cuál sería? who's who's ¿verdad? who's ya está matando el chuchito ok your brother old is your brother he's 12 years old ¿cuál sería acá? who oh muchas gracias y así terminamos las WH questions preguntas de ellos ¿quiénes es alguna pregunta? ¿en qué momento que tendría que utilizar cuando sea objeto? sí cuando son objetos ahí depende ¿verdad? por lo general y el más utilizado es cuando le dan a escoger a uno entre dos cosas ¿verdad? se ocupa más que todo en la comida cuando usted va a un restaurante y le dicen which one do you want? ¿cuál es el que tú quieres? ¿verdad? o qué es lo que tú quieres dependiendo un menú la segunda opción en donde más se utiliza es así como en esto ¿verdad? que le dan una serie a uno de cosas que son de la de lo mismo ¿verdad? o pertenecen a lo mismo y le dicen a uno cuál es el que prefiere o cuál es el que quiere o cuál es el de uno porque está acá le preguntan cuál es el tuyo ¿verdad? entonces o bien el objeto es mío y quieren saber cuál es el que a mí me pertenece o bien quieren saber qué es lo que yo prefiero entonces depende de esas dos opciones por lo general yo lo ocupo más que todo para qué es lo que prefiere ¿verdad? which one do you want qué es lo que quiere o qué es lo que prefiere ¿verdad? le da entre dos opciones lo que les decía se van a un centro comercial ven una camisa de ese mismo estilo de camisa hay tres, cuatro, cinco colores de dónde escoger entonces pues ahí la vendedora le dice cuál usted prefiere ¿verdad? un verde, un rojo, un azul etcétera entonces es lo mismo which one do you want entonces yo digo the blue one the green one etcétera ¿verdad? entonces es más que todo para eso yo para eso lo ocupo más ¿verdad? es para lo que más lo ocupo en el daily pero pueden haber otras opciones ¿verdad? aquí es más que todo a dar opción de dónde escoger no sé si me explico en esa parte si utilizar el wo también fuera válido si utilizar ¿cuál? perdón el who el who el who no el primero ¿cuál? ¿el when? el who who sí who no en este no se puede utilizar el who porque lo que pasa que who solamente es para personas ¿verdad? who es para personas entonces cuando yo who con who literalmente yo quiero saber quién es ¿verdad? por lo que es la traducción literalmente es quién entonces es una persona para una persona solo para personas ¿sí? ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿no? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿sí? ¿sí estamos bien hasta ahí? si estamos bien vamos a continuar con lo siguiente fíjense que lo siguiente es describir personas o por lo menos darles una pequeña descripción no vamos a alcanzar abarcar todo o de la manera that it should be o la manera que debería de ser ¿verdad? pero por acá cuando ustedes tengan algún tiempo de revisar la presentación háganlo y tengo acá cierto vocabulario para que ustedes lo estudien y tengan un poquito más de palabras al momento de describir personas no solamente lo que nos está dando la presentación o el libro ¿verdad? en este caso entonces yo tengo acá word power descriptions right so acá tenemos he's really tall tall ¿verdad? alto he's short short bajito she's a little heavy 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 she's really friendly 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 they are good looking good looking good looking she's thing 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 he's handsome he's handsome handsome she's pretty 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 he's quiet 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 she's talkative 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 she's serious 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 he's funny 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 she's shy 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 right so this is the vocabulary that we have here do you have questions tienen ustedes preguntas preguntas ¿preguntas? shy ¿qué significa miss? shy es tímido tímido o tímida ¿verdad? dependiendo de lo que usted tenga un caballero o una señorita tímido tímida shy ¿alguien más? y handsome handsome este handsome es guapo talkative parlanchín ¿verdad? o una persona que habla demasiado parlante talkative ¿alguien más? this clown is scary do you think so? do you like clowns ¿los gustan los falleces ustedes? no 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 this one is especially scary it's the highly scary I don't like them you should read the book you should read the book deben de leer el libro mejor yeah it's better it describes the events better than the movie describe un poco mejor los eventos que la película right you should read the book lean el libro es bastante bueno but yeah this one is scary I don't like it okay another that you might have otra que ustedes tengan por acá que desean saber no todo bien fíjense que acá no solamente tenemos descriptions physical appearance but also personality right aquí no solamente tenemos apariencia física pero también personalidad en el caso en el caso talkative serious funny and shy and quiet they are personality right esos son personalidad y también lo que es friendly en este caso de heavy short tall thing handsome pretty and good looking estos son más que todo de apariencia física ¿verdad? entonces ustedes pueden utilizar tanto adjetivos para describir a la persona en su personalidad como lo que son adjetivos para describirla en su apariencia física ¿verdad? esos dos ustedes pueden utilizar aquí en este se van a encontrar en estas láminas con lo que son apariencia física y también personalidad ¿verdad? que ustedes pueden utilizar cabe destacar que van a utilizar siempre el verbo vi ya sea en presente o pasado para poder describir a alguien ¿verdad? siempre va a ser verbo vi con un adjetivo no sé si tienen alguna otra pregunta ¿dudas? ¿no? ¿estamos bien? todo bien todo bien muy bien entonces practiquemos tengo aquí a Sara ¿verdad? let's complete the description with the words in the box vamos a completar la descripción con las palabras en la caja ¿verdad? si tenemos a Sara en la primera ¿cuál sería? de todos los que tenemos en la caja is is muy bien eso es trabajo is ay está chiquito esto si lo hago más grande no se mira bueno si lo ven o no lo ven no ¿verdad? vamos a ver acá así everyone so so is what ten 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 five okay ok she is what a girl okay she is short short or a small 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 ok porque es mal en lugar de short me imagino por la traducción pequeña porque es pequeña muy bien la traducción exacto ok ok she got a she has a no she has got long what short 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 hair 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 time again she has got a big mouth big mouth big mouth or ears mouth mouth okay okay mouth all right and what else short a small short ears ears okay and she had short short y si usted se mira la persona ha hecho usted verán que el común denominador es es y el común nominado es así tenemos Easter rock ¿Verdad? Y así se hace. Cuando ustedes tienen has, es más que todo con lo que es la apariencia física de alguien. Algo que cambia, ¿verdad? Por ejemplo, el cabello. En mi caso, I have black hair. Yo tengo cabello negro. ¿Puede cambiar? Sí. Si yo me voy a colorar la cabeza, cambia, ¿verdad? Y puedo tenerlo del color que sí se desee. Puede ser rubio, morado, azul, verde, etc. Entonces, cuando cambian las cosas, nosotros utilizamos has. ¿Verdad? En el caso de lo que no cambian, acá hay un pequeño error. Porque en el caso de lo que es la apariencia física de lo que es la boca de la persona, no va a cambiar. A menos que sufra alguna especie de cirugía, ¿verdad? Que lo haga permanente. Pero no es tan cambiante, ¿verdad? En este caso. Pero ahí depende. Podría decir que es un error, pero lo vamos a dejar así porque puede cambiar de alguna u otra manera. No sé si te... Cuando ya sea mujer, ¿cambia físicamente? Sí hay cambios dentro de lo que cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y luego pasa a una edad adulta o un adulto joven. Sí pueden haber cambios. Pero por lo general, en el caso de lo que son ojos, boca, nariz, no creo que sea un cambio tan tangible. A menos que usted haga algo para cambiarlo. Entonces, pues por lo demás, ¿verdad? Cuando está la transición entre las señoritas y los caballeros de la edad, pues de niño a joven, ¿verdad? Adulto. Ese sí hay cambios. Pero la mayoría de facciones se mantienen. ¿Verdad? Aquí solamente es un cambio provocado. Yo diría acá que sería un cambio provocado. Que algo que usted haga para hacerlo. ¿Verdad? Accidente, cirugía, etc. ¿Verdad? Plastic surgery. Entonces, en realidad, genetista no soy, ¿verdad? Pero si yo me pongo a ver mi foto de chica, ¿verdad? Cuando estaba más pequeña. En realidad, no puedo notar cambios más allá de los evidentes. ¿Verdad? Cuando uno pasa por alguna edad. Pero cambios así en mis facciones, no, no las hay mucho. ¿Verdad? Entonces, no, no podría decirlo, ¿verdad? Pero lo vamos a manejar así por el momento. ¿Verdad? Por el ejemplo que tenemos. No sé si hay alguna otra duda, comentario que ustedes tengan. No. ¿Tienen alguna? No. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Pero fíjense que ya se nos acabó el tiempo. Se nos fue la hora, ¿verdad? Espero que mañana no tengan inconvenientes en entrar. Si tienen alguno, por favor, háganmelo saber. Y vamos a empezar sesión número cuatro. Acá sí voy a necesitar que, por favor, cuando lleguemos a la parte de gramática, todos estemos bastante pendientes porque vamos a empezar a utilizar otras cosas más, ¿verdad? Y cuando digo otras cosas más, vamos a tener otro par de reglas que, por favor, de reglas que, por favor, sí son necesarias. Así que, este, descansen, pasen buenas noches. Fue un placer verlos. Espero que sus vacaciones hayan sido gratificantes y que la hayan pasado muy bien. Bueno, luego, mañana, and take a coffee before you go to sleep, ¿verdad? Good. Have a good night. Take care. Bye, teacher. Good night. Bye. 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 Take care.